¿Quién rite cuenta del oro, del coltón, del cobre, de los minerales raros en la tierra? Pues queremos a un gobierno de maleantes, de pranes, de con sus delictivos y para militares o para policiales, para llamados colectivos, estaremos en la calle. Con la fuerza de la razón, con la fuerza de los trabajadores, iremos marchando, bien sea hacia el 350 o hacia la insurrección popular. Pero este pueblo rebelde, este pueblo indómito, saldrá a la calle como estamos saliendo hoy. No le damos a Paragana, ni a policía, ni a barria, porque el derecho constitucional a la protesta pacífica está de nuestro lado. Aún cuando sabemos que la banda de Miraflores viola la constitución, como jubilado del IPAPE, y con una pensión miserable que no me alcanza para comer, seguiré en la calle, con mi asma, con mi esposo, sin medicina, pero con el ánimo y la lucha de seguir enfrentando a la banda de Miraflores, que se robó últimamente 30 millones de dólares, 30 mil millones de dólares, y lo que se ha robado en 23 años, asciende a la Bicoca, de 550 mil millones de dólares.